El motivo de pedir ayuda, fundamentalmente, es por un concepto un poco amplio, que es sufrimiento emocional, y ahí os tengo que hacer distinguir dos momentos. El momento marzo-mayo, en que lo que predominaban eran demandas vinculadas a lo que nosotros llamamos en su momento el triple miedo, antes Luisa lo comentaba, miedo a no disponer de los recursos y el arsenal terapéutico para atender a los pacientes, este era el primero. El segundo, el miedo a contagiarse y dejar en la estacada al resto de miembros del equipo, este era el segundo. Y el tercero, el miedo a contagiar, como decía Luisa, al propio entorno familiar, que hizo, como también ella comentaba, que algunos de los profesionales se autoconfinaran, dentro del confinamiento general se autoconfinaran. Ese triple miedo iba acompañado con cuadros de ansiedad, cuadros ansiosos-depresivos, con insomnio, y con un comentario recurrente en torno a la incertidumbre, las dificultades de saber cómo esto podía evolucionar. No nos olvidemos que los profesionales de la salud, la mayoría de vosotros seguramente que lo sois, estáis, dejádmelo decir así en un tono coloquial, estáis programados o estamos programados para ayudar a otros. Y en un trabajo muy protocolizado, muy a sabiendas de lo que tenemos que hacer casi en todas las situaciones, con unos niveles de exigencia altísimos. Y lo que estaba ocurriendo en marzo-mayo ponía patas arriba con todo lo que llevábamos aprendido e interiorizado hasta ese momento. Por tanto, en esa primera etapa, marzo-mayo, esto era lo que dominaba. Pero hay una segunda etapa que va apareciendo junio-agosto, que es la etapa, pasamos del miedo a la rabia. Es otra, la emoción de la emoción dominante en este momento es la rabia. Una rabia vinculada sobre todo al hecho de que, como también comentaba Luisa, muchos profesionales, aparte de no poder contar con EPIs o tener que trabajar en situaciones muy complicadas, les cambiaron de función, les cambiaron de equipo, incluso les cambiaron de lugar de trabajo. Recuerdo una médica de primaria que va a ponerse la bata en el vestuario y dicen, oye, coge la bata, pero te la pones en la residencia de mayores que hay en tal sitio, tienes que ir ahí, tienes que empezar a valorar la situación, ¿no? Sin más explicaciones, sin más consideraciones. Por tanto, una rabia junto con un cansancio físico y emocional, y ese para mí es un punto importante del cual espero poder hablar un poco más tarde, con unos niveles de crispación e irritabilidad muy altos, que condicionan el ámbito relacional con los compañeros de trabajo y con el entorno pareja-familia.